Los pies cansados de ese monje, no dejan de buscar en su peregrina, todavía no hay que... Debido a cuestiones relacionadas con nuevos reglamentos dentro de la Orden de los Agustinos, Martín Lutero y un compañero fueron enviados a Roma para presentarse ante el encargado general de la Orden. Durante 40 días, dejaron atrás más de 1.300 kilómetros de camino para llegar a la Santa Ciudad. Al divisar la misma, Lutero se arrojó de bruces y exclamó, ¡Te saludo, Roma Santa! Los pies cansados de ese monje, no dejan de buscar en su peregrina, todavía no han llegado al lugar que Dios ha deseado. Algún día serán los pies que alabar, del mundo ya no se achar, del mensaje puro y claro que de la cruz de Cristo abrotamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!